Lo de nosotros una aventura El tiempo nunca es suficiente Bebé cuando estoy contigo Me enloquece su figura Ya quiero tocar tu piel Dime que tengo que hacer Pa' comerte bebé Y llenarte de placer Se pone bella que la pegó pa' la pared Vamos pa' lo oscuro Para donde no se ve Ese burrito duro no lo dejes de mover Yo perreando te lento Sus besos miro Le gusta el monage con las esposas y la soga Ya prefiere el twerking que las clases de yoga Tu olor con un vodka se lo toma Y ella dice que no es de nadie Pero está puesta pa' mí Ella es una rasta Barbie Y no le gusta hacer cosí No le impresionan las joyas Su setrasher y su cream Bebé ya dime que sí Ya dime que sí Esa baby me tiene envidia Manejando en el centro a droga Ella vive para el otro lado No sé ni cuánto es tomar Lo de nosotros una aventura El tiempo nunca es suficiente Bebé cuando estoy contigo Me enloquece su figura Ya quiero tocar tu piel Dime que tengo que hacer lo de nosotros una aventura El tiempo nunca es suficiente Baby cuando estoy contigo Baby cuando estoy contigo me enloquece su figura Ya quiero tocar tu piel El dime qué tengo que hacerná la vida Esz una L.O. Oca rompiendo al tuerca No le digan más mentiras Que ella no quiere escuchar Otro booou que se quiera aprovechar Cupido no la puede flechar Ov finger al cookie Bonita, no me contestas una maldita Me manda mensajes y se pone borrachita Yo la ubico de noche, prendo un blon en el coche Quédate así mami, el botón no te abroche Dejaste oliendo todo a perfume dolce Yo soy su diablo y ella ya me conoce Esa noche mami que se repita Se va de party, compre baby y me invita Fumamos mar y vamos pa' la camita Me dice papi porque sabe que me excita Esa baby me tiene enviciado Manejando en el centro drogado Ella vive para el otro lado No sé ni cuánto es tomar Lo de nosotros una aventura El tiempo nunca es suficiente bebé Cuando estoy contigo me enloquece su figura Ya quiero tocar tu piel Dime que tengo que hacer lo de nosotros una aventura El tiempo nunca es suficiente bebé Y cuando estoy contigo me enloquece su figura Ya quiero tocar tu piel Dime que tengo que hacer Es una L-Oca, rompiendo al tuerca No le digas más mentiras que ella no quiere escuchar Otro bobo que se quiere aprovechar Cupido no la puede flechar Y cuando no laeme, tú te traes perre Pa' que baile despacito No viene a tu favor Y tuзы Baby, vas Con mi 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 Gracias por ver el video